Es comerciante y las puede No presume de dinero y así es mi amigo Roberto En un pueblo muy bonito siempre agarra la parranda No importa cual sea el motivo, el gusto es el que manda Y quiere escuchar corridos y canciones con la banda Siempre lo verán gozando y es cuando más es sincero Le gusta calar la banda y así gastar su dinero Échenme la de encima, es la que pide primero El Robert es buen amigo, Zamora un hombre sincero Y si se trata de amigos, al Junior yo lo prefiero Para cuidar el negocio y seguir ganando cueros El hielo como le ha ido, con alto gusto me la veo Sigue tocando la banda y traen un corrido nuevo Es de Roberto Zamora que anda feliz por el pueblo Aunque lo vean tomando, el frío es siendo sincero Le gusta calar la banda y así gastar su dinero Échenme la de encima, es la que pide primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!